hola maravillosos espectadores de nuestro canal bienvenido seguiremos ayudándote a descubrir que te pregunta sobre los famosos en nuestra página para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias el famoso actor alí libre incyan sigue apareciendo últimamente con sus declaraciones frecuentemente mencionadas si ya volvió a llamar la atención con las duras declaraciones que hizo recientemente sus críticas especialmente hacia su expareja es la turco lu tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas con sus duros comentarios que ya en parece llamar la atención sobre el comportamiento poco profesional de turco lu si bien el actor criticó la actuación de turco lu en el set afirmó que merecía las críticas y que era comprensivo al respecto estos duros comentarios de alí libre incyan sorprendieron a los fans y seguidores de la revista de es la turco lu si bien la relación entre los dos ha estado en la agenda con frecuencia últimamente estas declaraciones hechas por ceyan revelaron cuán tensa era su relación según ceyan se critica que la actitud de turco lu en el set estuvo lejos de ser profesional estas declaraciones del actor tienen un contenido que cuestiona la actuación y la disciplina de trabajo de turco lu en el set estos duros comentarios de alí libre incyan crearon un gran debate en el mundo de las revistas mientras los aficionados del turco lu reaccionan ante estas declaraciones del jugador se preguntan cuáles son los motivos detrás de las palabras de ceyan las críticas de ceyan a turco lu también dan pistas sobre el estado de la relación entre ambos si bien estas declaraciones del actor revelaron el sentido de su relación también despertaron gran interés en el mundo de las revistas estos duros comentarios de alí libre incyan también plantearon dudas sobre la carrera y el desempeño de turco lu en el set las palabras del actor hicieron que turco lu revisará más detenidamente su actitud y disciplina de trabajo en el set si queridos seguidores hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por mirarnos estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós no no Gracias por ver el video.